Saber inglés es quizás para los jóvenes es lo más importante del mundo hoy en día, porque realmente te abre las puertas en todos los sitios del mundo. Yo no tengo miedo de ir a ningún país, porque sé que con el inglés y el español me vale perfectamente para viajar y, más que nada, qué mejor aprender inglés en un campus jugando a fútbol. Así que ojalá tuviera yo esta suerte cuando era pequeño. Invito a todos los que no han ido, no solo a los niños, sino para que vean, porque es realmente un sitio muy especial, donde hay una energía muy positiva. Y de verdad, las instalaciones para los niños están estupendas, para que vayan y entrenen donde entrenamos nosotros y puedan vivir una experiencia lejos quizás de la familia, pero sino que puedan también aprender muchísimas cosas, no solo jugar a fútbol. Es una oportunidad estupenda. Bueno, nosotros, conociendo a nuestro entrenador, ya lo sabes, pensamos en ganar nuestro partido, hacer nuestra parte. El Levante, obviamente, yo estoy convencido de que van a hacer un gran partido, van a... tienen orgullo, no deseo a nadie estar descendido, pero lo están y es una pena porque es un equipo que lleva muchísimos años en primera y que tiene un gran equipo al fin y al cabo, ¿no? Y seguro que son profesionales, nadie le gusta perder, van a querer ganar y esperamos un partido complicadísimo. ¡Gracias!